Las obras de ampliación del IES Paco Ruiz de Bigastro avanzan a buen ritmo. El proyecto, que arrancó hace unas tres semanas, cuenta con un presupuesto de más de 3 millones de euros y contempla un edificio de tres plantas de más de 2.200 metros cuadrados que se unirá al ya existente. Un edificio que albergará cuatro aulas de la ESO, seis aulas del bachiller, cuatro aulas destinadas a talleres como laboratorio, dibujo, informática, seis aulas destinadas a seminario y contará también con un aula destinado a sala de curas. Se trata de uno de los proyectos más importantes de esta legislatura y supone casi el 80% del presupuesto anual del municipio. Cuenta, además, con cerca de 400.000 euros para una actuación integral del patio. Esas mejoras van a albergar la ejecución o la construcción de dos nuevas pistas deportivas. Una de ellas irá totalmente techada, por lo cual permitirá llevar a cabo actividades cuando haya mal tiempo. La actuación, sobre todo, en la zona de gradas que no tiene sombraje con la colocación de sombrajes. Más arbolado, más equipamiento, una mejora en la iluminación y, sobre todo, también la construcción de una pequeña pista de atletismo de unos 60 metros. Estas obras también recogen mejoras en sostenibilidad, aislamiento, climatización y accesibilidad. Se creará del mismo modo un huerto de unos 200 metros para desarrollar actividades relacionadas con la huerta. Desde el gobierno local se ha trabajado también para que el instituto cuente con las últimas tecnologías para el tratamiento contra el virus. Más sobre todo en esta época que venimos sufriendo la situación del coronavirus, hemos considerado más que necesario que se incorpore, que todas las aulas cuenten con ese sistema de desinfección que creemos que va a ser muy eficaz ante virus como el que estamos sufriendo actualmente, como a futuro. Con un plazo de ejecución de 11 meses, se espera que a principios de 2021 se pueda iniciar en este centro la actividad y eliminar, así, los barracones existentes. ¡Gracias!